¡Suscríbete! La verdad, anoche fue una cagada total, Edesur, te mando un beso en las nalgas, sos un forro, cortaste la luz casi 24 horas, me cagué de calor, me quedé sin agua, nada, todo. Y seguramente más de uno de ustedes también, todos los años la misma cantaleta, te cagan a impuestos, pero después, todos los años, sube la temperatura a 2 grados y se corta la luz. Así que un beso en las nalgas peludas enormes a Edesur y la manga de Ladris que lo dirigen. Bueno, sé que me voy a ganar enemigos muy grandes con lo que estoy diciendo, pero tenía que descargarme. Y bueno, en fin, tempranito levantado a la mañana, desvelado, justamente por ese motivo que expuse antes, me rapé de vuelta, sí, me arreglé la barba para estar sexy. Hace mucho que no lo hacía, venía bastante descuidado, pero bueno, era hora de hacerlo para estar bien para este pequeño vlog, donde quiero contar los motivos por los cuales estoy dejando Twitch y me voy a dedicar exclusivamente a YouTube a partir de este momento. No obstante, pauta publicitaria, no olvides suscribirte, Copate, a mí me ayuda un montón, es un número que suma y bocha. Sabelo, vengo subiendo videitos desde el 7 de enero de este año, pretendo seguir en la plataforma rojita, espero que me ayudes un montón. Voy a dejar por acá la captura de la cantidad de personas que miran mis videos y las que están suscriptas. Sabelo, que una suscripción, a diferencia de Twitch, acá en YouTube es gratis, o sea, no te cuesta nada, si te lo tengo que decir en otros términos, y a mí me ayuda bocha porque YouTube es muy rancio y le da pelota a esa clase de cosas, como que tenemos suscriptores y entonces te sugiere más, y a mí me ayuda un montón. Vos tenés diversión gratuita, porque suscribirse es gratis, reitero, y nada, negocio redondo. Así que espero que me acompañes en esta hermosa aventura que nunca dejé, en realidad, que es YouTube, y me puedas acompañar también en los directos que voy a empezar a hacer diariamente por acá, y también en los dates de blogs, reviews, unboxings, reflexiones, charlas boludas, que hago siempre por esta plataforma. Ahora sí, vamos al lío. ¿Cuáles son los motivos por los cuales dejé Twitch? En realidad hay uno solo. Muy sencillo, y te lo voy a responder con una frase en voz de Loquendo. El que mucho abarca, poco aprieta. Así que bueno, eso, el tiempo, el tiempo. Era un análisis medio así como que estaba haciendo en estos días, realmente estuve reflexionando mucho, hice un video de YouTube hace un poco, un directo que tuvo muy buen acompañamiento, realmente mucho movimiento en el chat, y es como que ese día dije, loco, ¿qué estoy haciendo en Twitch yo? Estoy todas las noches streameando 7, 8 horas para después descargar el video, editarlo, subirlo a YouTube, y la realidad es que fue como de a poquito que me fue picando y dije, loco, pero YouTube es mi lugar, yo empecé en YouTube, ¿qué hago en Twitch? O sea, algún día tal vez vuelva a Twitch. De hecho voy a seguir usando la cuenta a todas las personas que me han sabido acompañar durante este año, que prendí el 22 de enero, los voy a seguir hosteando, los voy a seguir acompañando en el chat y demás, pero decidí volver a YouTube porque la verdad que uno ya está viejito, tiene sus años, y la verdad que tiene que saber manejar el tiempo porque el tiempo es finito, ¿sí? Es finito. Es finito. Así que bueno, decidí quedarme acá en YouTube, espero que me acompañen, que me ayuden a seguir creciendo, no olviden suscribirse, como siempre tengo que insistir, pero parece una boludez, pero todos los youtubers lo hacen, todos los youtubers tienen que insistir con eso de que se suscriban, que es gratis y bla, 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 a mí me rompen las pelotas, no me gusta obligar a la gente que se suscriba, pero bueno, es parte del folclore de acá y a ustedes se ve que les gusta que se los digan también, así que suscríbanse, cópense, también me ayuda un montón, para ustedes es gratis, si no les gusta verme la cara de boludo todos los días, desactivan la campanita y ya está, pero bueno, sigamos. Les voy a contar un poquito el lore, cómo empezó todo también, para rellenar un poquito de contenido, hacer un poquito de tiempo. Empecé el 22 de enero en Twitch, la pasé bárbaro, la verdad que conocí una muy linda comunidad de personas, la Player 2, la mejor, la gran comunidad para mí, la barra brava del gaming de la Argentina, pero de acá, forever, y bueno, todas las noches he tenido charlas muy interesantes, siempre recibo todo el cariño mediante hosteos, raids, yo nunca le pedí plata a nadie, si no están las suscripciones y toda la bola ahí, pero nunca obligué a nadie que se suscriba, pero bueno, nada, ya con el simple hecho que estuvieran ahí charlando, para mí me generaba un montón de cariño, un montón de cosas lindas, y la pasaba súper bien jugando, pero la realidad es que no me daban los tiempos, tenía que estar en Twitch, después generando videos para YouTube, editando, no dormía nada, me iba a cagar muriendo, no les sirve a ustedes, no me sirve a mí, así que decidí ahora centralizar todo acá, y estar súper contento, súper feliz, con más tiempo, mejor descanso, y las pilas más power, como para de esa manera poder a ustedes brindarles un mejor contenido, y no que me estén viendo con cara de desmacrado, todo hecho mierda, arrastrándome como una babosa y demás, y no sé qué mierda acaba de pasar ahí, Salsa Verde que me dejó un follow en Twitch, bueno, ahí está sonando el sonido de los veces de fondo, pero bueno, Salsa Verde, si en algún momento de este video, quédate acá en YouTube, que va para ahí la cosa. Así que nada, les quiero mandar un gran abrazo a todas las personas, como siempre, que me han acompañado desde que empezó todo esto, espero que me sigan acompañando acá en YouTube, sepan que están en Twitch, es muy hermoso, no les estoy diciendo que no vayan a Twitch, en mi caso, mi experiencia personal, es que fue muy desgastante este año, y la verdad que prefiero centralizar mi energía en un solo punto, para meterle con todo, y quién dice, el día de mañana, si este canal crece más, y hay buena onda, así en ese sentido de agarrar, decir que se vaya formando más comunidad, y la gente misma me insista, volvete a Twitch, que te vamos a estar acompañando, capaz que empiezo a aprender en Twitch de vuelta, pero mi idea es, de repente, crecer más acá, ver si algún día puedo, de repente, monetizar un poco mejor en esta plataforma, y poder darme el lujo de poner un editor, poner un moderador, que pueda estar del 100% del tiempo, o sea, no tener que estar obligando a mis amigos, o sea, ahí prácticamente, muchas veces me he sentido como a la mierda, decirle, che, pasate por mi stream, necesito que me des una mano, porque se me está yendo el chat a la mierda, necesito que me ayudes a moderar un poco, y la verdad que me llenó los huevos en un momento, y eso me venía haciendo muy mal en estos últimos tiempos, y la verdad que por eso también, ese fue otro de los motivos por los cuales decidí irme de Twitch. Así que bueno, tal vez el día de mañana, con más tiempo, con una disponibilidad mucho mayor, pueda estar volviendo a la plataforma morada. Mientras tanto, me van a poder seguir viendo por acá, por la roja, donde pretendo seguir subiendo contenido, no solamente de gaming en directo, sino que voy a empezar a meterle más pila a los blogs, hablar boludeces como la que estoy hablando ahora, viendo si les puedo dejar alguna enseñanza o no, porque la verdad que soy bastante boludo, y me han mandado muchas cagas en mi vida, así que no sé si les puedo enseñar algo, pero al menos se van a divertir. Y sin más, me despido, les agradezco la compañía como siempre, espero que me acompañen, de corazón espero que me acompañen, suscríbanse, les vuelvo a dejar la captura por acá de todas las personas que no se han suscrito todavía, que ven mis videos, me van a ayudar un montón a seguir creciendo, me van a motivar a seguir subiendo contenido, y sin más, les deseo un feliz año nuevo a todos ustedes, espero que la pasen súper genial, aquellas personas que están pasando un momento muy difícil, especialmente en este contexto de pandemia, les deseo muchísima, pero muchísima salud, y les envío muchísima fuerza, porque creo que todos la necesitamos hoy día, así que nada, les mando un gran abrazo, nos vemos muy pronto, ¿por dónde? Por acá, por YouTube, y no olviden, suscríbanse, que me ayudan a bochar. Bye, bye. Un saludo de la canción. Un saludo de la canción. Un saludo de la canción. Gracias.